Sinceramente que me alegra mucho tener que llevarle a ustedes este tipo de historias que son positivas. Hemos llegado a este restaurante que yo me siento como uno de esos restaurantes que uno se encuentra cuando viaja de Tegucigalpa a San Pedro Sula, como estos restaurantes del Lago de Yohoa o cualquier otro que son bastante amplios. Quiero decir, nada que envidiar y lo mejor de todo que este está en el centro de Valencia. ¿Y quiénes son los fundadores? Pues son dos hermanos que viajaron a España en busca de mejores oportunidades. Son de Lempira y véanlos acá, ambos se están sirviendo. Voy a dialogar con ellos para que nos comenten cómo surge la idea de este bonito proyecto. Hace cuánto tiempo abrieron este lugar que reitero está muy bonito. Amigos, qué tal, gusto saludarle. ¿Cuál es su nombre y de qué parte exactamente de Lempira son ustedes? Mi nombre es Abías Guerrero. Mi hermano se llama José Guerrero y somos del municipio de San Francisco, Lempira. ¿Hace cuánto tiempo viajaron aquí a España? Viajamos exactamente el 5 de diciembre del 2018. Del 2018, me imagino que en un inicio comenzaron a trabajar como lo hacemos todos en diferentes áreas, pero llegó un momento en el que deciden emprender. Coméntenos esa faceta, ¿cómo surge este restaurante? Sí. Bueno, cuando llegamos, pues comenzamos, como uno sin papeles, pues comenzamos a trabajar en el campo recolectando frutas. Y pues después yo conocí a un señor y me puse a trabajar en lo que es carnicería. Estando en la carnicería, pues yo tenía la idea de, le comentaba a mi hermano, de poner una carnicería. Pero viendo el ambiente de España y todo, entonces yo dije, me gustaría trabajar con las personas de Honduras. Y es cuando nos pusimos a analizar, a poner algo de nuestro país. Y pues decidimos, en un momento o otro decidimos, busquemos un local e intentemos a ver qué tal. Y siempre, sobre todo, poniendo primero a Dios en el camino, pues, y todo. Empezamos en un local pequeño para 45 personas era el aforo. ¿Y ahora? ¿Para cuánto? Ahora el aforo es de 70. Y esto porque usted lo decía, pusimos a Dios en primer lugar. Dos hermanos tienen más familia acá que les apoyan o generan empleo también a varios hondureños. Porque veo que en la cocina hay varias personas. ¿Quiénes? ¿Qué son de ustedes? ¿También, compatriotas? Sí, hay una chica que es la cocinera. Tenemos a otra hermana. Tenemos a mi esposa y a la esposa de mi hermano. Somos una familia. ¿Una familia de cinco que está dándolo todo acá? Sí, estamos. ¿Y familia? Me imagino que tiene a su mamá en Honduras. ¿Quiere saludar a alguien? Estamos en vivo a través de HCR. Sí, mi mamá me está viendo, creo, en San Pedro esta hora. Me está viendo. Un saludo hasta allá a mi hermano Arón. Que están pendientes y, pues, nada, esperamos pronto visitarlos allá. Bueno, muchísimas gracias. A ver si viene el otro hermano para que la gente lo conozca, lo vea. A ver si viene, amigo, por favor. Y ya les voy a mostrar que también estamos en vivo a través de HCR. Allá está una pantalla full HCR al fondo que ya se la va a mostrar mi compañero Jorgito Banegas. Mientras dialogamos también con... ¿Cuál es su nombre, amigo? Gusto saludar. Mi nombre es José Matilde Díaz Guerrero. ¿Cómo se siente de ver que el sacrificio que han hecho todos estos meses está dando resultados? Porque el lugar está muy bonito. Vemos incluso que hay personas que vienen a consumir esta gastronomía nuestra. Muy agradecidos, primeramente con Dios, después con mi familia, con mi madre, que nos enseñó los principios y nos enseñó a trabajar muy bien. Y gracias a Dios estamos siempre luchando, luchando para poder salir adelante. Empezamos en un lugar muy pequeño. Yo le decía a mi hermano que para empezar teníamos que primeramente Dios, después el esfuerzo que hemos hecho y... Siempre con las ganas de seguir adelante y los clientes que siempre nos han apoyado. Bueno, para ir concluyendo el contacto, la gente que nos está viendo, hay mucha gente de Valencia que nos ve a través de YouTube, de diferentes redes sociales. ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo pueden llegar aquí para que vengan a consumir la gastronomía de nuestro país? Estamos ubicados en la calle Juan de Garay 46, frente al hospital Peseto. Bueno, muchísimas gracias compañeros, don Eduardo, Cecia y a todos los televidentes. Eso es lo que puedo mostrar, voy a concluir el contacto a esta hora de la mañana, mostrando, mire, por ejemplo, allá la comida que ofrecen. Y acá voy a mostrar que también son full HCH, a pesar de que estamos en otro país. Acá la gente ve HCH a través de las redes sociales, así que lo que puedo informar, nos alegra mucho el triunfo de estos catrachios. Regreso con ustedes a estudios principales y más adelante estaremos llevando más información en torno a lo que hace la comunidad hondureña en este país. Regreso con ustedes compañeros.